Algo movido Daddy Shanky No es culpa mía Que tu mamá vendrá a chipar Por eso me velo Era un día de esos malos Donde no hubo pasajes En la esquina había nadie La vieja que andaba vendiendo choclo Como no tenía choclo Le compré una chipa Guachay, rescatate Me vas a ver la chanchada Que me está diciendo al oído Señorita Como me encantaría que tus pestañas Fueran trampolines Para arrojarme las profundas mares de tus ojos Bien, bien, bien Preguntéle si te gustó ¿Te gustó eso? ¿Vamos ahora? ¿Cómo que vamos ahora? Quiero un fuerte aplauso para Mariana que me estuvo ayudando Un fuerte aplauso para Elsa Muchísimas gracias Mariana Muchísimas gracias Mariana Mariana, chao Ay, ay, mentira Ay, un cúco, hijo Nena Hacete bien el corazón ¿Por qué? Porque en el culo está bárbara Bueno, nosotros somos fuera de peligro Mi nombre es Gustavo Guillén Espero que lo pasen muy bien Vamos a hacer una serie de temas 80, 90 Este tema va dedicado a todas las mujeres presentes Que son muchas A ver si las puedo ver Podemos encontrar un poquito Si la vamos hablando de a una Bueno, vamos con un tema Sí, mi amor, para vos también Vamos con un tema Podemos Necesitamos un poco de monitor acá Porque no tenemos nada, eh Amigo Daniel Gracias Ahí va un poquito mejor Ahí está, gracias Bueno, vamos con un tema Dedicado a todas las mujeres presentes A ver si lo conocen ¡Vamos, vamos, tenemos! 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 Pero está aquí sin que tanto más poco Una sola, eh No, 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 no Estoy grande para esto Aunque no lo puedan creer cuando yo tenía 18 años ¿Con la clarita si no saben lo que voy a contar? Yo vine una noche acá ¿La conocen? Cántela Hasta ahí llegó la música Bueno, cuando yo tenía 18 ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.